¿Qué pasa si las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad? Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años, fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja, revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad, profundizar en el trauma de la violencia armada como consecuencia de esa violencia. Esas son medidas racionales y de sentido común. Sonido de la violencia armada en las manos. Gracias por ver el video. Imaginen ser esa niña, esa niña valiente en Ubalde que se untó la sangre del cuerpo de su amiga asesinada en su propia cara para acostarse inmóvil entre los cadáveres en su salón de clases y fingir que estaba muerta para seguir con vida. Imaginen cómo sería para ella volver a caminar por el pasillo de cualquier escuela. Imaginen cómo es para los niños que experimentan este tipo de trauma todos los días en la escuela, en las calles, en comunidades de todo Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.